Ah, pues fue una formación un poco extraña, casi experimento educativo. Son unos programas de la Unión Europea que se llaman Erasmus Mundus. Entonces te mandan a una ciudad distinta cada año y me tocó hacer eso. Estuve en varias ciudades. Boloña, que es una ciudad emblemática universitaria de Italia, y Bérgamo, sobre todo en Italia. Pero así me mandaron a varias ciudades. Muchas gracias por la presentación. Preparé mucho, pero... A ver, ahí está, muchas imágenes. Pues, ciertamente, una reflexión sobre el lenguaje es, ante todo, una reflexión lingüística, ¿no? Y también una reflexión filosófica. La lingüística del siglo XX ha estudiado, o se ha concentrado y ha centrado su atención en la teoría de la arbitrariedad lingüística, que de algún modo evocaba Antonio, ¿no? La arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no? No hay una correspondencia entre el signo y el significado, ¿no? No tiene nada que ver la palabra libro, ¿no? Con el objeto libro. Y, bueno, se ha concentrado en esto. La filosofía lingüística del siglo XVII no ignoraba esa teoría de la arbitrariedad del signo del lingüístico. Sin embargo, buscaba una teoría de la univocidad lingüística, ¿no? Y esto se entiende porque, pues, en el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII, nace el racionalismo como pensamiento filosófico, un pensamiento que pueda llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Es una filosofía peretnis, por decirlo así. Y, pues, el problema es cómo hablar de una filosofía universal si la filosofía se expresa también en palabras, ¿no? En signos. Y los signos, caemos otra vez en el problema, son arbitrarios, ¿no? Entonces, hay tantas formas de pensar, tantas filosofías como culturas, ¿no? Incluso como individuos. Y ese es el gran problema que le interesó al siglo XVII. Por eso se interesaron en buscar un lenguaje unívoco, una lengua universal, ¿no? Y en esta empresa, pues, a esta empresa se apuntaron muchísimos pensadores, ¿no? Leibniz, que es el gran genio del XVII europeo. También Descartes habló de la lengua universal, ¿no? Él decía que encontrar, hacer la filosofía verdadera implicaba la lengua universal y a la inversa. La lengua universal implica la filosofía verdadera, ¿no? Entonces, es por esa razón que se interesaron mucho y pensaron mucho el lenguaje, ¿no? Y la filosofía de... el pensamiento lingüístico de esa época, pues, es muy distinto, ¿no? En algunos puntos de la lingüística del siglo XX, ¿no? Esto es un libro que se ha evocado. Entonces, uno de los personajes más importantes en la búsqueda de esa lengua universal fue Juan Caramuel y López Copas, ¿no? Es un personaje barroco, por sus características de nacionalidad española, como decía Antonio, de inteligencia poliédrica, ¿no? Se le interesaba muchísimas disciplinas y escribió sobre muchísimas disciplinas. Era polígrafo, por esa razón era polígrafo. Y políglota, en el siglo XVII Caramuel llegó a hablar, se dice, 24 lenguas, ¿no? Entre ellas el náhuatl, y escribió también un tratado de aritmética náhuatl, ¿no? Entonces, les decía, escribí en torno a las más variadas disciplinas, la arquitectura, las matemáticas, ¿no? A verles nuestro... este es un tratado de matemáticas, que se llama Amatesis Biceps. Ah, escribió también sobre arquitectura, también era un gran arquitecto, diseñó la fachada cóncava u oblicua de Villébano, de la Catedral de Villébano. Escribió sobre astronomía, sobre filosofía, sobre teología, historia, criptografía. Es uno de los primeros pensadores modernos que redescubre la criptografía. Y la relaciona con la teoría de juegos, también es uno de los primeros pensadores europeos que escribe una teoría de juegos, ¿no? Como Pascal. Bueno, como ven, hizo muchísimas cosas, ¿no? Es un nombre verdaderamente universal, ¿no? Escribió en torno a las más variadas disciplinas de aquel entonces. Y no solamente abordó esos saberes, sino que gracias a la libertad y el ingenio, ¿no? Esta época, los pensadores de esta época, alababan mucho la cuestión del ingenio. Hay que ser ingeniosos, ¿no? En todas las disciplinas, ¿no? Ahora pensamos que ciertas disciplinas, como las matemáticas, no implican el uso del ingenio, ¿no? Pero ellos escriben tratados sobre el ingenio, ¿no? Que en cara a Amuel se evocaba con la palabra audaz, ¿no? Le encantaba la palabra audaz. Ser audaz o ingenioso para inventar algo nuevo, para variar.